Señoras y señores, yo soy Nosedcel, si es la primera vez que estás en el canal, no olvides suscribirte, darle like, comentarme y seguirme en todas mis redes sociales. Hoy tengo para todos ustedes el Huawei P50 Pro, un dispositivo que bien pudo ser el rey, pero el veto y no tener los servicios de Google le afectó bastante para comercializarse. Aún así lo tengo aquí en el canal, primeras impresiones y unboxing para ti. Y este equipo en reventa está demasiado barato, yo lo compré por $11,000 pesos aproximadamente, nuevo, completamente nuevo y libre de fábrica. Entonces, es un equipo interesante por ese precio, vamos a hacer el desempaquetado y ver si vale la pena. Bueno señores, aquí lo tenemos, este es el Huawei P50 Pro, como te comenté, sin duda alguna un dispositivo bastante interesante. Tardé en traerlo al canal, sí, ¿por qué? Porque este lo tuve que comprar para podérselos traer a ustedes, primeras impresiones. Y quiero ver varias cosas de este dispositivo, como te comenté al principio, número uno, ¿qué tal es el dispositivo? Número dos, ¿qué tan complicado sigue siendo tener un Huawei sin los servicios de Google? Número tres, si realmente esto le afecta, o sea, todo ese proceso después de ya varios años del veto de Huawei. La verdad es que Huawei se apagó bastante, los dispositivos siguen siendo buenos, siguen ofreciendo grandes características, pero inclusive la reventa cayó muchísimo de estos dispositivos. Este dispositivo yo lo encontré por alrededor de 10 mil pesos, 10 mil 500 me parece, y la verdad es que para el equipo que es, es un super precio, definitivamente. Entonces, vamos a analizarlo, vamos a ver el dispositivo, vamos a ver de qué se trata, y sin duda alguna comencemos con este desempaquetado. La caja, pues, es una caja bastante gruesa, sin duda alguna, lo puedes ver aquí, o sea, es gruesecita, y eso ya nos habla, me da un gran sabor de boca, porque me dice sin duda alguna que será una caja que tenga la... el cargador, definitivamente. Inclusive aquí nos dice que, pues, viene con las aplicaciones del App Gallery, entonces, ahí lo tienes, lo puedes revisar. Ahora, vamos a abrirlo, a hacer el desempaquetado, vamos a abrir esto de aquí, chécate qué bonito se abre, y ya. Accesamos al teléfono de inmediato, sin embargo lo voy a hacer de lado primero, porque quiero ver qué viene en esta caja, chécate nada más. Este es el librito, aquí viene el pinchito, pero yo hace rato lo saqué, y se me cayó, no sé dónde quedó. Tenemos un protector, este protector es de una calidad, pues, chécalo tú, o sea, tú dime de qué calidad es esto, ¿no? Este no es el protector definitivo, tú vas a tener que comprar el tuyo, este es como el que para cuando lo compras, no lo traigas así nada más, es transparente, silicón, bastante, bastante sencillo, pero os agradece que lo tengamos. Tenemos un cargador que es de 66 watts en la potencia, la que nos va a entregar son 66 watts, me parece que está bien, Huawei, súper carga, dice ahí, se ve bastante, bastante bien, es un tamaño moderado, no es muy grande, es el tamaño normal de Huawei, y el cargador, como siempre, con el cable, que en este caso no es tipo C por los lados, es USB normal y tipo C, ahí lo tenemos. Lo que nos habla de que no es como que la carga, la última tecnología en cuanto a la carga, no será quizá la más rápida, pero ahí la tenemos, una carga bastante, bastante buena. Es todo lo que viene en el equipo, y la verdad es que es más que suficiente, o sea, es lo que necesitamos. Ya por obvias razones no tenemos audífonos, porque ya eso ya se acabó, este tiempo maravilloso. Ahora, ya le quité el plástico al dispositivo, y aquí está, ¡ay! ¡Wow! Es bastante, bastante bonito, ¿eh? Quiero que cheques este diseño, está bastante interesante, es un diseño muy bonito el que tenemos en el equipo, chécate nada más, o sea, los aros de la cámara, como es un color negro, no me gusta, está demasiado brilloso para mi gusto, de verdad, es muy, muy brilloso, pero lo que tiene de bonito es que tenemos estos módulos de cámaras, que están resaltados como con unos anillos en plata, se ve bastante, bastante bien, me gusta bastante el diseño, no me gusta que es brilloso para nada, pero bueno, tenemos en la parte de arriba infrarrojo, bocinas, micrófonos, en la parte de abajo, el cargador, bocinas, y la ranura para SIM, y la nano SIM de Huawei, que nadie la compra, botón de encendido y bloqueo, y subir y bajar volumen, vamos a encontrar eso aquí, vamos a encender el dispositivo, mientras te hablo de mis primeras impresiones, este equipo, las dimensiones son bastante buenas, me recuerdan muchísimo al P30 Pro, realmente que fue el último Huawei que tuve, que sentí que valió la pena, porque obviamente todavía tenía eso, y hasta la fecha todavía hoy, yo he visto bastantes, bastantes Huawei de ese modelo, que todavía andan rindiendo bastante, bastante bien, entonces sin duda alguna, yo sé que si a Huawei no le hubieran quitado, no le hubieran quitado los servicios de Google, sería quizá ahorita ya la marca número uno de smartphones, lástima, porque ya no alcanzamos a ver eso, pero quiero que cheques el diseño, está increíble, ve este módulo de cámaras, de verdad si es muy bonito, o sea, entiendo por qué Honor copia mucho este diseño, si es bastante, bastante bonito, bastante interesante, sensaciones en mano, es un equipo premium, por todos lados, por donde lo veas, el módulo de cámaras, está precioso, impresionante, los colores, el acabado, el cristal se siente de calidad, los marcos de aluminio, también están muy bien hechos, muy bien logrados, se siente bastante, bastante sólido, y se siente un equipo premium, sin duda alguna, esas son mis primeras impresiones, wow, definitivamente, la pantalla, checate esta pantalla, o sea, esta pantalla está increíble, los marcos, bastante, bastante reducidos, bastante pequeños, la perforación, de un tamaño promedio, no es la más, no es la perforación más pequeña, que yo he visto un dispositivo, hay que decirlo como es, pero, está bastante, bastante bien, los colores me parecen muy buenos, también en la pantalla, y vaya que este sería, un dispositivo impresionante, hay que ver, que tan complicado sigue siendo, porque al principio, pues no había muchas aplicaciones, en el App Gallery, hay que ver, ya hay más opciones, entonces, lo voy a usar como teléfono personal, y vamos a ver, si sigue siendo complicado, o si ya podrías, vivir, de manera más, sencilla, con un Huawei, por lo pronto, voy a configurarlo un poquito, y regreso, con unas tomas, bueno, después vamos a encontrar, que este dispositivo, que es el más potente, y el mejor de la gama, de los P50, tiene cosas muy interesantes, es resistente al agua, tiene IP68, lector de huella en pantalla, tiene sonido estéreo, tiene carga inalámbrica, de 50 watts, y carga rápida, de 66 watts, tenemos, una estabilización óptica de imagen, en la cámara, que aparte, es un sensor cuádruple, de alta resolución, en él vamos a encontrar, una, un sensor principal, de 50 megapíxeles, un sensor periscópico, y telefoto, de 64 megapíxeles, 13 megapíxeles, en el gran angular, y 40 megapíxeles, en un sensor monocromático, que es algo que, casi nadie nos entrega, y está bastante, bastante bien, el display, me gusta, es un display OLED, capacitivo, un millón de colores, 6,6 pulgadas, no llegamos a las 6,7, pero, la verdad es que, le falta muy poquito, y sin embargo, se siente más ergonómico, y en la mano, está bastante, bastante bien, tiene 450 píxeles, por pulgada, en la densidad, y se ve impresionante, tasa de refresco, de 120 hercios, viene con Harmony 2 2.0, encontramos un procesador Kirin 9000, con una Mali G78, 8 GB de memoria RAM, y 512 de almacenamiento, o 256, o la menor presentación, de 128, está bastante interesante, también hay una versión, con 12 GB de RAM, me parece, que es un equipo, que está muy, muy bien, todavía tiene ranura, para una nano SIM, o una tarjeta, de Huawei, que llega hasta 256 GB, extra, para que lo expandas, entonces, creo que está muy bien, la verdad es que, tiene en los modos, desbloqueo facial, y huella, está bastante completo, este equipo, cosas que me sorprende, bastante, es que, ya en las aplicaciones, recomendadas directamente, del App Gallery, están por ejemplo, la aplicación de BBVA, México, entonces, ya algunos bancos, tienen aplicaciones, ya para el App Gallery, y ese, era uno de los grandes problemas, que teníamos, a la hora de elegir, un Huawei, yo al menos, soy usuario de BBVA, y eso para mí, ya no sería, para nada un problema, también veo Telegram, no veo Whatsapp, no veo Facebook, obviamente por ahí, esas aplicaciones, yo creo que si tendremos, que activarlas, de un tercero, pero por ejemplo, yo para mí, que soy usuario de BBVA, para mí, esto está genial, y está súper resuelto, porque lo que no quería yo hacer, era bajar aplicaciones, del banco, de tiendas de terceros, y bajarla directamente, de aquí, si me da, un poquito más, de tranquilidad, entonces, bien, bien por eso, bastante, bastante bien logrado, me estoy llevando, muchas sorpresas, me estoy llevando, muchas sorpresas, porque por ejemplo, Whatsapp, también ya está directamente ahí, o sea, dime que está YouTube, y te lo juro, que me cambio en ese momento, a este dispositivo, pero que crees, que al parecer no, YouTube no está, pero si quería salir, mira, o sea, este lo vamos a poder abrir, pero, ya sabes que lo vas a poder abrir, como página de internet, entonces, no está perfectamente, ya por ahí, voy a buscarle, la manera, porque se debe de poder, ¿no? Pero, la verdad es que, lo principal, pues ya lo tienes, obviamente, yo creo que, no vas a poder guardar, mandar tus chats, para acá, por medio de la cuenta de Google, que tenías, pero, pues está bastante, bastante bien, habrá aplicaciones, que te ayuden a transferir eso, definitivamente, sí, no tengo ningún inconveniente, en eso, pero el hecho de ya contar, con cosas tan sencillas, como el Whatsapp, que era algo que antes, le podías batallar un buen, contar con el banco, ya, o sea, realmente, ¿qué le pides a este equipo? Ok, no voy a tener YouTube, definitivamente, pero, casi estoy seguro, que TikTok, si va a estar aquí, vamos a ver, ahí está, y, pues obviamente, ya sabemos que TikTok, pues ya también es, una plataforma, para consumir contenido, bastante, bastante interesante, entonces, me estoy llevando sorpresas, muy gratas, con este dispositivo, con el Huawei 50, chécate lo sucio que es, eso sí, no me gusta para nada, en unas primeras impresiones, te puedo decir, que esa es la razón, por la que no me gustan los equipos, en el acabado espejo, pero, primeras impresiones, es un equipo que pinta, bastante, bastante bien, es un equipo que, el valor de reventa, es muy malo, entonces, yo lo compré, por 11 mil pesos, en la página, o en tiendas, lo vas a encontrar, como por 20 mil, yo lo encontré, en 11 mil pesos, en valor de reventa, entonces, sin duda alguna, por ese precio, este equipo, puff, o sea, definitivamente, y pónganse usados, mis suscriptores, porque cuando acabe de usarlo, lo voy a vender, y, lo voy a dar exactamente, en ese precio, más el envío, entonces, te puedes llevar una gangota, la verdad es que, primeras impresiones, un equipo impresionante, se siente ligero, definitivamente, no es, un equipo muy grande, y como lo comenté, la pantalla es de 6,6, entonces, no es precisamente pequeña, y aún así, se siente, bastante más ergonómico, que otros equipos, que yo he probado, ya de esta marca, entonces, o no solamente de esta marca, de varias marcas en general, ahora, el grosor del equipo, bueno, la verdad, es que no es un equipo, que sea muy grueso, 8.5 milímetros de grosor, se ve bien, se antoja bien, la cámara no sobresale mucho, siento que es un diseño, bastante, bastante bueno, bastante bien pulido, y bastante bien trabajado, pesa 195 gramos, entonces, es un buen equipo, de verdad, físicamente, las primeras impresiones, que me da las animaciones, chécate esas animaciones, tan bonitas, el equipo me está enamorando, o sea, me está conquistando, definitivamente, hace falta, una experiencia de uso, más intensa, para ver qué onda, yo que si utilizo mucho, por ejemplo, YouTube, para, obviamente el canal, y para, pues el contenido, necesito ver, qué tal me va, pero para usuarios, que no dependan tanto de eso, no aprendamos a no depender, tanto de una sola aplicación, creo que puede estar, bastante bien, yo soy NoCDSL, no lo olvides, no olvides suscribirte, activar la campanita, darle like, recuerda que no tenemos Telegram, no hacemos sorteos por Telegram, y si tú ves un comentario ahí que diga, soy el Telegram de NoCDSL, mándame un mensaje, te ganaste algo, es un fraude, no te dejes engañar, los únicos sorteos que yo voy a hacer, los voy a hacer, mediante mis tres plataformas, que son las redes oficiales, que te dejo aquí en la descripción, nos vemos en la próxima. Nos vemos en la próxima.